Madrid y Barcelona piden avanzar a la fase 2 de la desescalada el próximo 8 de junio. De mantenerse la evolución favorable de la epidemia, ese mismo día más de media España podría avanzar a la fase 3. La Comunidad de Madrid, la mayor parte de Castilla y León, el área metropolitana de Barcelona y Lleida son las únicas zonas de España que aún permanecen en la fase 1. En la documentación presentada por Madrid se destacan las mejoras asistenciales y los refuerzos de profesionales, 10.100 sanitarios más y la consolidación del sistema de detección de casos. El Departamento de Salud de la Generalitat ha propuesto que Barcelona y las regiones metropolitanas norte y sur avancen a la fase 2. También se ha pedido que Lleida pueda avanzar a la fase 2, aunque condicionada a la evolución del rebrote detectado en las dos últimas semanas. Los cambios de fase están supeditados a la evolución de la pandemia. Este lunes ha registrado 71 contagios, la cifra más baja desde el 5 de marzo y ningún fallecido en las últimas 24 horas, 35 en la última semana.